Tan lejos de ti A morir Entere a esta taberna Tan llena de cosas Queriendo olvidar Pero ni las copas Señor tabernero Me hacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mi besoja seca Que mató el dolor No quiero buscarte Ni espero que lo hagas Pues ya para qué Se acabó el romance Mataste una vida Se acabó el amor Si a paso mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es que en mi vida Yo nunca he llorado Con ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererte Señor tabernero Señor tabernero Si vené otra copa Que quiero olvidar Señor tabernero Que quiero olvidar Señor tabernero Señor tabernero Señor tabernero Señor tabernero Gracias.